Hola a todos, me llamo Henry Quintana, ahorita mismo me encuentro en Suecia y lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo quieran llamarlo, única forma de enterarme de los eventos que ocurren en mi país natal, básicamente, es viendo lo que son las noticias de los medios de comunicación masivos de mi país. Entonces, es bastante lamentable, básicamente, que aparezca un titular que yo siempre, siempre estoy viendo, básicamente, no es la primera vez que veo esto, de repente en mi carrera profesional como médico lo he visto por lo menos unas tres o cuatro veces, que hablan básicamente de virus que son resistentes a antibióticos, lo cual es una cosa totalmente absurda, ¿no? Le voy a explicar por qué. El título de esta noticia, esta noticia, y lo voy a dejar en una descripción, no a la noticia, sino básicamente una versión archivada, por si acaso deciden cambiarla, dice lo siguiente a la noticia, pacientes con el virus colistín resistente se mantienen estables en la calle del Seguro Social. O sea, hay dos errores ortográficos en el título. Como dije en el titular, o sea, un profesional turístico no tiene que saber términos médicos a menos que vaya a escribir o hablar del tema, ¿no? Y veo que en la periodista, la nombre Odalis Núñez, básicamente no, a básicamente, no sé si no consultó con su editor o el editor vio este artículo y se dio la vista gorda, pero este artículo está lleno de errores de todo tipo. Y básicamente lo simplemente, ¡pam!, lo tiraron a la página web. Bueno, entonces voy a ver cada uno de los errores de este artículo. Primero que todo, aquí en este título no tiene nada que ir con mayúsculas, todo tiene que ser con minúsculas, ¿no? Y aparte que los virus no son, hablar de resistencia en virus tiene sentido siempre y cuando que hablemos de antivirales, ¿no? Y si hablan de antibióticos, eso es un total exabrupto. Que lo he visto en mi carrera profesional, yo siendo médico lo he visto básicamente unas tres o cuatro veces en los publicados en los periódicos, ¿no? Si hablábamos de las épocas de los 90 para atrás, de repente es un poquito aceptable, básicamente, que un periodista hable de resistencia en el caso de los virus, ¿no? Sin embargo, en esta época de los 90, uno simple y llanamente, uno puede, digo, el día de hoy, uno puede ir a internet y con el uso de las herramientas que da internet, usted no puede escribir esta clase de salvajada en un artículo. Entonces, cuando vemos en el contenido este artículo, que es bastante corto y escueto, vuelven a aparecer con lo que, con el asunto del virus, ¿no? Que, por cierto, cuando se escribe el nombre, aparte de esto, cuando se escribe el nombre de un agente, no solo un agente infeccioso, cualquier ser vivo, básicamente, el nombre de la, esto se llama el nombre de la, el género, y este se llama la especie, el género se escribe con mayúscula y la especie se escribe con minúscula. Esto de colisitín resistente se escribe con minúscula también, ¿no? Y usualmente el nombre, los nombres binarios, ¿no? Que fueron inventados por Lineo, acá en Suecia, creo que no recuerdo exactamente el año, ¿no? Pero, se escribe básicamente en itálica. Entonces, se escribe el nombre en itálica y escribe el género, el género con mayúscula y el nombre específico de la especie y de la subespecie con minúscula. Bueno, vemos que esto, esto es otro error, básicamente, porque la pseudomonas aeruginosa, cuando lo vemos aquí, es una bacteria, una bacteria gran negativa, es aeróbica, es un vacilo. Este, básicamente, es el crecimiento en las colonias y aquí lo vemos, básicamente, a una vista microscópica, ¿no? Este es un bicho bastante malo, terrible. Tiene, básicamente, es mucha, es muy difícil de cultivar. Curiosamente, una de las cosas que me llamó la atención antes de leer esto en Wikipedia, que lo puede leer usted mismo, ¿no? Básicamente, que tiene dos pigmentos, que uno se llama la piocianina, que es un pigmento azul verdoso y otro que es la floreceína, que es un pigmento que se utiliza mucho, básicamente, sobre todo en oftalmología, para identificar lesiones. O sea, yo digo floreceína, ¿no? Pero esta floreceína no tiene nada que ver con este bicho asqueroso, que es la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y este bicho normalmente tiene resistencia a la penicilina. Vemos, estos son los antítulos que usualmente son utilizados para tratar a la pseudomonas. Bueno, obsérvese que en este artículo a Wikipedia escriben el nombre, el nombre es genérico, puede básicamente también abreviarse. Cuando solamente escribes la primera letra, se diga un punto y el nombre se escribe en itálica y el nombre específico se escribe en minúscula, ¿no? Vemos todas estas cuestiones correctamente escritas, ¿no? Y no cuesta nada ir a la Wikipedia y ponerse a leer este tipo de cosas. No lo digo porque yo tuve que ir a la Wikipedia a leer esto, ¿no? Sino que estamos hablando de una persona que no conoce bien del tema y básicamente puede ir perfectamente a buscar ese tipo de información. Otra cosa que me llamó la atención de este artículo es que el último párrafo, yo no sé qué, no entiendo bien qué es lo que quieren decir con este artículo. Bueno, factores de riesgo, cuando se habla de un factor de riesgo, puede ser un factor de riesgo para la muerte, puede ser un factor de riesgo para la infección, puede ser un factor de riesgo para la infección por la pseudomonas resistente, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, uno tiene que tratar de ser coherente en la manera que uno escribe. Entonces, este tipo de cosas que yo estoy diciendo en este video, yo intenté escribirlas en la caja de comentarios, pero, por supuesto, como es algo que no es, entre comillas, conveniente, no fue puesto por los moderadores, los moderadores pensaron que yo estaba inventando cosas, ¿no? Una de las cosas que yo básicamente, por ejemplo, este párrafo, voy a ser un poquito insistente, yo en realidad no puedo comentar mucho por las opiniones del señor Mendieta, sino por este párrafo que es básicamente escrito por la periodista. Y esta pseudomonas aerudinosa tiene sus factores de riesgo, pero lo interesante sería, para mí, por lo menos, saber básicamente de qué fuente esta periodista sacó esta información. Fue una fuente del señor Mendieta, fue un estudio que ya leyó, fue un panfleto, yo no sé exactamente de qué está hablando, ¿no? Y cuando se habla que el factor más importante de resistencia, que el factor más importante de la resistencia que desarrolla Antióticos, no entiendo exactamente de qué está hablando. No sé, en realidad no hubo la conexión entre las diferentes oraciones de este párrafo en particular. Y básicamente me gustaría, si es posible, que ya sea la periodista Núñez o bien un editor me aclarara bien, básicamente, cómo fue que este borrador, porque ni siquiera me parece un artículo, haya, básicamente, sido publicado en la página web. La otra cosa es que una de las cosas que, uno de los deberes del periodista, básicamente estar bien informado, informado no solamente acerca de su profesión, sino de los temas que tiene que investigar. Y el asunto es que básicamente, si le tocara, básicamente, si el señor Mendieta, básicamente, o el doctor Mendieta, dijera, básicamente, salvajadas o cosas de esas, esta periodista no se va a dar cuenta. No digo que la esté diciendo, sino básicamente en el caso tal, porque no se observa básicamente por la reacción de este artículo, primero coherencia, en especial en el último párrafo, y básicamente desconocimiento en el tema. Lo cual básicamente le resta credibilidad a esta nota periodística, a la periodista y a la editora de Telemetro. Así que, espero básicamente que compartan este video y básicamente ver si básicamente me dan algún tipo de respuesta con respecto a este este mamotreto o este artículo mal escrito, básicamente, que fue publicado en la página web de Telemetro. Ok, espero vernos en un próximo video. Chao.